¿Por qué los que han cometido fechorías, los poderosos que han cometido fechorías, porque los que no son poderosos, estos sí que pagan los platos rotos, a los poderosos que han cometido fechorías, ¿por qué no están ante los tribunales? Es una cuestión que hoy día se está planteando en términos de ética, es decir, hay responsables de esta crisis, hay responsables, y en particular el sistema financiero y bancario tiene una altísima responsabilidad. Porque aquí el plan que está detrás de todo esto es reflotar el partido del orden, y el partido del orden es el acuerdo entre Dualde y la UCL. Es volver a ese esquema bipartidista que saqueó a la Argentina, pero que hoy los que lo están pensando lo que quieren es que los argentinos tengan tanta sensación de desorden que aun cuando lo saquearon, ese sistema bipartidista tradicional les devuelva el orden. Ese es el plan estratégico que hay detrás de todo esto. Y si me preguntás esos 20.000 millones de dólares, cuántos no eran declarados en el país, me diría 19.999 millones. De hecho los bancos nos imponían muchísimas y estrictas normas. O sea, más del 99% del dinero que manejaban. Exactamente. O sea, el menor gane era el dinero negro. Estrictas normas de convencialidad para llegar al país, es decir, si no llegaba. Pero esta gente son los principales lavadores de dinero y son los causantes de gran cáncer de la Argentina. ¿Por qué pensás que está frenada la causa? Sí, porque está obviamente el Grupo Clarín, cabe aclarar que no es solamente el Grupo Clarín. El Grupo Clarín más, los empresarios más importantes de la Argentina, más Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos. Muy importante detenerlo a Kirchner, porque Kirchner es un dictador en potencia. Seguridad jurídica lo dijo el enviado de Barack Obama a Buenos Aires, Arturo Valenzuela. Valenzuela vino a la Argentina, dijo en una reunión con periodistas ayer, preocupación por la inseguridad jurídica. Dijo que dicen tremenda. Yo escuchaba hace pocas horas, el visitante, el representante o el secretario de Asuntos latinoamericanos, el señor Alberto Valenzuela, decir que había más seguridad jurídica en el 96 que ahora. Claro. Y lo dice desde el punto de vista que había más seguridad para los grupos concentrados que venían. El ex vicepresidente de la banca Morgan en economía política y denunció la fuga de divisas y el lavado de dinero del Grupo Clarín. Las grandes empresas y la gente con más dinero del país fugan divisas constantemente de Argentina. Hoy vamos a dar los nombres. Miren, la fuga de divisas tiene décadas. Hace muchos años que esto sucede en Argentina, cada 10, 20 o 30 años ha generado alguna crisis. El Banco Mundial, los argentinos tienen en el exterior 350.000 millones de dólares. Este es un dato del Banco Mundial. El Banco Mundial estima que los argentinos tienen en el exterior 350.000 millones de dólares. Ahora, los argentinos le dicen en la FIP, en su declaración anual de bienes personales, que solamente tienen 30.000 millones de dólares. A ver, ustedes van a escuchar todos los días de el dólar negro lo compran los trabajadores y cuando llegan a fin de mes no saben en qué ahorrar, entonces compran dólar negro y por eso sube nada. No, estamos hablando de 350.000 millones de dólares. Ese es el dólar negro de las grandes empresas y de los grandes empresarios argentinos. Esa es la puja por excedente. Es decir, el gobierno quiere que las ganancias se reinviertan acá y generen trabajo. Los dueños de la Argentina de siempre, que lo vienen haciendo hace décadas, quieren que les vendan el dólar a precio oficial para fugarlos. La fuga de divisas no nació ni con Néstor Kirchner ni con Cristina Fernández. Tiene décadas. Lo que pasa es que ahora no les venden el dólar a precio oficial. Por eso no hay una crisis como tuvimos en el 89, como tuvimos en 2001. Bueno, miren, yo vengo trabajando en el tema de fuga de divisas hace muchos años. Hace muchos años. Y cuando en 2001 le quedó a la gente en el corralito, nosotros mostrábamos esto que les vamos a mostrar ahora. Se llevaron 3.000 millones de dólares el año pasado. Y al llevárselos provocaron la crisis financiera que terminó en el corralito, en el default, en la devaluación. Ustedes los conocen. Amalita Fortabat, Jorge Bor, Arturo Acevedo, el principal accionista de Hacienda, Luis Pérez Compán, Richard Hangler. Los de siempre son los dueños de la Argentina. Los que ganan siempre. El año pasado fugaron sus dólares al exterior y dejaron al resto, a los que pierden siempre, adentro del corralito. Para colmo, cuando se llevaron la plata, se olvidaron de declararla del fisco. Se encontró en un muestreo de los que fugaron el dinero del país el año pasado, un 70% de evasión impositiva. Girar dinero al exterior no es delito en Argentina. Vamos a aclararlo. No es delito. Los que evadieron, sí. Pero es nocivo para la economía del país. Los argentinos tienen 150.000 millones de dólares en el exterior. ¿Saben cuánto es 150.000 millones de dólares? Es más que la deuda pública, esa que nos tiene ahorcados, que nos está matando. Es más, restringe la inversión. Porque no reinvierten lo que ganan. Lo ganan acá y se lo llevan. Esos responsables no son los mercados, como le cuentan siempre. ¿Qué son los mercados? Los mercados son gente. Y en Argentina son unos pocos. Ya lo habían hecho en 1989, ¿se acuerdan? Y voltearon al consín y terminamos en hiperinflación. Lo hacen cada 10 o 15 años. Que nadie se engañe con el discurso neoliberal de que la plata es de ellos y hacen lo que quieren. Que quede claro. La plata es de ellos. Las divisas son del país. Lo dice la... Ahora vamos a empezar a ver los nombres de los que fugaron divisas en esa época que se hizo un listado en el Congreso con los datos del Banco Central. Fue la primera vez que el Banco Central dio esos datos. A ver, esto sucedió muchas veces. ¿Se acuerdan de Alfonsín en el año 89? ¿Se acuerdan de esta crisis en 2001? Y después hubo mini corridas. Muchas veces. La diferencia es que esta vez el gobierno les dijo que no. Que no les va a vender los dólares del Banco Central. Porque si esta gente puede comprar los dólares del Banco Central, tendríamos una crisis como la que tuvimos en esos momentos. Y entonces no estaríamos hablando a ver si podemos viajar a Miami con 100 dólares o 200 dólares por día. Estaríamos hablando de los problemas que tuvimos en esa época cuando la gente no podía ni comer, cuando usted no podía mandar a los chicos al colegio. Esa sería la crisis que tendríamos en este momento si les vendiéramos los dólares a precio oficial de esa manera que piden ellos. A ver, esto está organizado desde hace mucho tiempo. Los bancos norteamericanos, ahí empieza el listado de los que fugaron divisas en 2002 con todas caras muy conocidas. Y muchos de ellos son los mismos que están fugando divisas en este momento. Miren, esto está todo organizado desde hace mucho tiempo. Los grandes bancos norteamericanos y europeos tienen filiales en los países como los nuestros, en bienes de desarrollo, para aspirar y llevarse esas divisas a sus casas matrices, a esos países, a las grandes potencias. Usted va a ver a un gran banco, al Citibank, si quiere, y dice, mire, yo tengo un millón de dólares y tengo una cantidad, 200 mil más o menos en blanco y el resto lo tengo en negro. Le dice, no hay ningún problema. Yo ya le abro una cuenta en blanco y le giro los 200 mil. Los otros 800 mil, mire, yo le voy a dar una dirección acá a la vuelta. Es una cueva que trabaja para el City, sí, trabaja para el City. Ahí es donde compran dólares los grandes empresarios. Usted va y deja el dinero ahí. No le va a dar ningún recibo, nada, porque esto es negro, ¿vio? Y el tipo es un gran empresario, tiene relaciones con el City, confía que el City no se va a quedar con su dinero. Y le dicen, mire, después va a llegar a su casa un sobre papel madera para que el cartero no vea de qué se trata, ¿vio? Y ahí le vamos a mandar los resúmenes del dinero negro que nosotros le movemos en el exterior. Así fugan la plata negra en Argentina. ¿Quiénes son los mercados? Tienen nombre, y esos son los nombres. Miren, los medios tienen un papel muy importante en todo esto, porque los medios le cuentan otra historia. Y nosotros ya hablábamos de este problema de los medios en esa época. Vamos a verlo. La semana pasada en el estape, vimos una de las informaciones más importantes que se conocieron durante el año. El listado de los que fugaron divisas durante el 2001. Dos diarios extranjeros muy importantes van a publicar la nota original sobre la fuga de divisas durante el año 2001. Dos programas periodísticas de aire nos pidieron el type para ver qué habíamos contado, pero cuando vieron los nombres que había, cuando vieron quiénes eran los que habían fugado divisas, decidieron no levantarla, esta información. Para los canales de aire de la capital y para los grandes diarios, la fuga de divisas durante el 2001, que terminó en el corralito que dejó sus ahorros adentro de los bancos, que terminó en la devaluación y en el default. Para los grandes medios nacionales eso no existió. No se están enterando de todo lo que pasa en el país, ¿está claro? La concentración de los medios llevó a que cada vez se puedan decir menos cosas en Argentina. Ya en esa época, en 2002, hacía falta una ley de medios para que estas cosas salieran en los diarios. Eso se publicó, fue tapa en el diario El País de España al otro domingo. La nota de tapa del diario El País de España, en esa época era el diario de habla hispana que más se leía, salió en Miami, salió en Colombia, salió en Venezuela, acá en Argentina no salió. Usted por los grandes medios jamás se va a enterar de quiénes son los que fuga en dinero. Algunos que ellos quieren ensuciar o que realmente lo hicieron, como en el caso de Lázaro Báez, habrá que verlo, solamente va a salir eso. No le van a contar la verdad de que son todos o son muchos los que fugan divisas. Que las grandes empresas son las que fugan divisas. Miren, hace pocos días se conoció un libro del periodista económico Alfredo Zayat, en donde da los datos de los que están fugando ahora divisas. Usted lo vio en los diarios, usted lo vio en los grandes canales, nadie lo sabe, tiene que ir y comprar el libro de Alfredo Zayat. Nosotros les vamos a dar algunos de los nombres que publica este gran periodista, Alfredo Zayat, de la fuga de divisas actual. Vamos a ir viéndolo. Miren, Alfredo Olmedo, ¿sí? Lo conocen, es un diputado que entró por el PRO, 15,6 millones de dólares. Jorge Brito, del Banco Macro, 13... Miren la cifra que estamos hablando, ¿no? 13,5 millones de dólares. Carlos Blackier, 11,2 millones de dólares. Alfredo Cotto, 9,9 millones de dólares. Se sigue fugando divisas con plata grande. Estos no son los ahorros del trabajador que está tratando de cuidarse de la inflación y entonces alimenta el dólar negro. No, esta es plata grande. La fuga de divisas para tener 350.000 millones de dólares en el exterior, tienen que comprar esta gente. Estos son los que siguen fugando divisas en la Argentina. Y hay empresas también. En la empresa Vol, del Grupo Clarín, 19,4 millones de dólares fugó. Siderar, también 19,4 millones de dólares. Santander Río, miren quiénes son, ¿no? Más de 19 millones de dólares. Autopitas del Sol, más de 19 millones de dólares. La votaria es Weyer, 19 millones de dólares. Este es el cáncer de la Argentina. Miren, si lo que ganamos en la Argentina no lo reinvertimos en la Argentina, estamos fritos. Ahora, claro, si cuando uno mira los datos del Banco Mundial, la estimación de que hay 350.000 millones de dólares en el exterior, y en la FIP declararon nada más que 30.000 millones de dólares, uno entiende por qué lo fugan. Y porque es plata negra. Entonces, el primer problema es que es plata negra. El primer problema es que se negrea mucho en la Argentina. Y después fugan las divisas. Y se los venden a dólar oficial, el Banco Central se vacía de nuevo. Y nos quedamos sin divisas. Entonces, pujan en el mercado negro. Y suben el precio del dólar y te lo ponen en la tapa de los diarios como un problema que parece que no fuera culpa de nadie, o que solo es culpa del gobierno. Estos son los responsables. Estos son los que fugan divisas. Y no fugan porque hay inflación. En los 90, en 1990, había 50.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. No hubo inflación en los 90, ¿se acuerdan? Bueno, en el 2000, después de 10 años sin inflación, había 100.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Se duplicó el monto de las divisas que tienen los argentinos en el exterior, sin inflación. Así que parece que la culpa no era la inflación. La razón es que los grandes grupos económicos en la Argentina fugan divisas de manera constante. Esto no empezó ni con Néstor Kirchner ni con Cristina Fernández. La única diferencia que hay entre esto y todas las crisis que vimos antes y las corridas que vimos antes, es que esta vez el gobierno no le entrega nuestros dólares, los del Banco Central. Vamos a seguir hablando de fuga, vamos a seguir hablando del dólar negro, ¿sí? Que negro, no es blue. Porque siempre usamos, lamentablemente, en nuestro lenguaje, la palabra negro, ¿sí? Para nombrar las cosas que están mal.